5 Alimentos que puedes comer antes de entrenar La mayoría de personas prefiere no comer nada antes de ponerse a entrenar porque, al fin y al cabo, la idea es quemar esas calorías que se van acumulando por el consumo de determinados alimentos. Sin embargo, contrario a lo que muchos piensan, ingerir ciertos alimentos antes de hacer ejercicio puede ser muy positivo para mejorar el rendimiento y obtener más beneficios durante su práctica. Cuando se llevan a cabo actividades que van más allá del cardio y que necesitan mayor resistencia, es esencial incluir en la dieta más proteínas, un poco de grasa y algunos carbohidratos. Eso sí, no se deben tomar momentos antes de empezar o en el camino al gimnasio. Lo ideal es ingerirlos entre media y una hora previa para que el cuerpo tenga tiempo de aprovecharlos como fuente de energía. Si ya tienes definido tu plan deportivo y deseas saber qué puedes comer antes de comenzar. 1. Sumos de frutas y vegetales Los sumos de frutas y vegetales verdes son una de las mayores fuentes de energía natural que se pueden preparar para aumentar el rendimiento durante el ejercicio. Estas bebidas son refrescantes y se digieren con mucha facilidad, apoyando el metabolismo para que más grasa con más facilidad. Se pueden preparar mezclando verduras como la espinaca, la col, el brócoli, el perejil, el apio. También conviene agregarles frutas como la banana, la manzana, la pera, el kiwi, la piña. 2. Aguacate Es delicioso y cuenta con decenas de beneficios para la salud general del cuerpo. Contiene ácidos grasos esenciales, vitaminas, antioxidantes y otros nutrientes que apoyan todo tipo de dietas. Por su aporte calórico es un complemento perfecto para energizar el cuerpo de forma natural y mejoran su función física y mental. El consumo diario de una pieza de este fruto contribuye a regular los niveles de colesterol y ayuda a adelgazar porque también es un alimento saciante. 3. Huevos Los buenos han dejado de ser los antagonistas de las dietas y ya se demostró que consumirlos con regularidad contribuye a mejorar la salud. Estos son una fuente natural de proteína que estimula la pérdida de peso mientras construye masa muscular. Son perfectos para comer en el desayuno, en especial si el entrenamiento se realiza en horas de la mañana. 4. Avena Uno de los alimentos con mayor contenido de fibra dietética es la avena. Este cereal, considerado como el más completo, contribuye a estabilizar los niveles de azúcar en la sangre y apoya el metabolismo para facilitar la transformación de grasa en energía. Es muy baja en calorías y, gracias a sus grasas saludables, protege el corazón y apoya la regulación del colesterol. 5. Frutos secos Los frutos secos contienen menos agua en comparación con la fruta fresca y eso explica por qué son más concentrados en calorías. Para contrarrestar esto, es esencial saber que también son una gran fuente de proteína, grasas saludables y antioxidantes que apoyan la dieta. En el caso de los deportistas resultan ser una gran elección para calmar el hambre, ya que son muy saciantes y actúan como una fuente natural de energía. Por otro lado, su alto aporte de fibra reduce la absorción de los carbohidratos, lo que los convierte en un complemento alimenticio ideal para controlar la glucosa. 6. Frutos secos 7. Frutos secos 7. Frutos secos 8. Frutos secos 8. Frutos secos 8. Frutos secos 9. Frutos secos 10. Frutos secos 11. Frutos secos